Vamos a ver la defensa del proyecto de testes de Magister y defensa de HP para el artículo de teoría geofísica de Green Seed Areas. El título del proyecto es Variabilidad en los niveles, áreas y volúmenes de los lagos del sur de Chile mediante la altimetría central y su interacción con el clima. La comisión está formada por el profesor guía Santiago Yepes, el profesor guía Luc Borrell, el doctor Germán Velázquez que actúa como miembro UDEC, la doctora Carolina Parada que actúa como miembro del claustro y el doctor Federico Frapar que actúa como miembro externo. Y yo soy ahora director del Magister, así que actúa como ministro de FED. Entonces vamos a dar inicio con la presentación del IND y después pasamos a la sesión de preguntas. Así que, adelante. Buenos días, profesores, profesores presentes, compañeros y compañeras y familiares y amigos familiares. Esta es mi defensa de proyectos de tesis, también la tesis del grado, titulada Variabilidad en los niveles de áreas, volúmenes y volúmenes de los lagos del sur de Chile mediante la altimetría satelital y su interacción con el clima. Como índice, el tema de esta presentación se incluye una introducción, hipótesis, objetivos, áreas de estudio, set de datos, metodología y marco teórico, resultados preliminares, discusión y análisis, resultados esperados, un plan de trabajo para lo que queda del año, agradecimientos y referencias. Introducción y también motivaciones. Los recursos hídricos son un recurso muy importante y también uno de los más preciados, según Cullit E.O.E.T.O.L.E. del 2021, y van sufriendo cambios en su volumen debido a distintos factores naturales. Estos pueden ser factores por cambios de variaciones climáticas o también por factores antropogénicos. Los impactos del clima en estos cuerpos lagustres se pueden medir a través de altimetría satelital, que es como una herramienta que se ha revelado en el último tiempo, que es complementaria para poder sacar estos cálculos de variaciones de los volúmenes. Por ejemplo, podemos utilizar GPS, datos de GMSS, datos de distintos satélites para poder integrarlo a la altimetría satelital y obtener estas variaciones de una mejor manera, con mejor cantidad de datos. Esta figura corresponde a la análisis semántico de la altimetría satelital y disciplinas y campos de aplicación del E.O.E.T.O.L.E. en el 2022. La altimetría satelital inicialmente comenzó para analizar la topografía y los océanos, y salieron este tipo de misiones como Top Exposedor, Jason 1, 2 y 3, que han ayudado para poder monitorear los cambios de volumen en cuerpos de agua y variaciones temporales también. Bien, esto según Strammer y Keisney del 2017. Como contexto climático, tenemos varios antecedentes. Por ejemplo, la década más seca durante el 2010 al 2014 se registró una disminución de hasta el 70% de los caudales en los ríos. Estos ríos son de la región de Coquimbo y del París. Más al sur se proyecta, según la CONAMA y González-Eto'l, una disminución de las precipitaciones de hasta un 40%, que es una cantidad súper alta. Estas proyecciones se revienen en este gráfico que es de la CONAMA. Podemos ver, por ejemplo, acá, que durante los meses de diciembre y enero de febrero se proyectan disminuciones en el sur de Chile de hasta un 50-70%. Luego, en lo que sería ya acercándose a la primavera, podemos ver disminuciones del 25% al 50% también y el 50-70% en la parte sur. Los cambios también en la evotranspiración afectan a la hidrología, a las masas de agua y, por ende, a los cuerpos lacustres. Reduce la escorrentía y también aumenta la aridez en la zona. Y se proyecta que vaya aumentando la aridez hasta un 10% en todo el territorio chileno continental. Esto según Rojas Eto'l, el 2019. Otra cosa importante para poder comprender estos fenómenos y saber bien lo que está pasando es tener los índices climáticos. Por ejemplo, el índice de oscilación del sur nos puede ayudar a medir las variaciones que son interanuales, o sea, variaciones que se producen entre distintos años. Por ejemplo, el niño o la niña. Y también, sumado a esto, podemos utilizar la oscilación del Pacífico de Gala para poder comprender mejor las variaciones que son intranuales. O sea, ver cuando hay estaciones que son mucho más secas o estaciones que se comportan de manera más humedad. Estos índices ayudan a comprenderlo y tienen impactos que son más significativos en las variaciones de los volúmenes. Esto según Christina, Das y Yael, el 2021. Debido a esto, la motivación surge de poder comprender y analizar estas variaciones volumétricas que se están produciendo en los lagos del sur de Chile y surge la siguiente hipótesis. Las variaciones climáticas recientes han influido en los cambios de área, volumen y nivel de agua inferidos a través de técnicas de altimetría satelital en los lagos del sur de Chile y principalmente en el lago Yanquiua y Vía Reca. Para poder llegar a esta hipótesis y verificarla, tenemos distintos objetivos. Primero, el objetivo general sería cuantificar la evolución de nivel, área y volúmenes del agua almacenada en los lagos del sur de Chile y relacionar las influencias de las variaciones climáticas con estos cargos. Para esto, y lograr el objetivo general, tenemos distintos objetivos que son específicos. Por ejemplo, primero partiendo por determinar la evolución de la superficie. Es necesario saber cómo va cambiando la superficie de los lagos para poder entender qué pasa debajo, qué va pasando con el volumen. Y también para esto se tienen que integrar las variaciones de niveles, o sea, de la altura de los lagos. Otra cosa es establecer la relación que hay entre la superficie determinada por la utilización de imágenes satelitales y los niveles de los lagos para poder calcular estas variaciones de volúmenes y validar estos datos, todos estos cálculos a través de datos que sean in-situ. Por ejemplo, las batimetrías o las cotas. Esos datos que sean in-situ ayudan a poder validar los datos que se obtienen a través de cálculos satelitales. También se pueden utilizar datos del espectroradiómetro MODIS que son mucho más precisos para poder hacer estas validaciones. Y por último sería establecer una relación entre las variaciones climáticas, o sea, llegar a nuestro objetivo general, que es integrar todo lo que tenemos para poder lograr saber qué está pasando y si el clima realmente está interactuando con estas variaciones. Comenzando entonces por el área de estudio, tenemos acá un mapa de la parte sur de Chile, en donde se señalan los dos lagos que voy a estudiar. Partiendo por el lago Villarrica, que está arriba, cerca de Temuco, entre Temuco y Aldiga, y el lago Yanquivo, que está en la región de la Luz. Ampliando la zona, tenemos el lago Villarrica allí, y esto se encuentra en la región de la Araucanía. Su superficie es aproximadamente 177 kilómetros cuadrados y su altitud es de 230 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra cerca del volcán Villarrica y tiene distintos ríos que son de Asmante y Estuante. Por ejemplo, el río Afluente es el río que se encuentra acá, el río Pucón, y el río Afluente es el río Tolten, que se encuentra en la ciudad de Villarrica. El lago tiene también un tipo de renovación hidráulico. Se refiere a que el agua que entra al lago se pierde en una renovación de dos años y medio aproximadamente. Estos cálculos fueron dichos por las DGA durante el 2017. Después tenemos el lago Yanquibe, ubicado en la región de los lagos. Este lago es el segundo lago más grande de Chile. Tiene una extensión de aproximadamente 870-860 kilómetros cuadrados y su agua alcanza profundidad de hasta 317 metros. Sus ríos que son afluentes, son ríos muy pequeños que no son de gran aporte al lago, pero sí incluyen en este, por ejemplo, el río de acá, que se llama río Pescado, no, el río Tepu, y el río Pescado en la parte sur del lago. Y los ríos afluentes son el río Maudí. Este lago se caracteriza por tener un régimen más pluvial, así que es alimentado más por las lluvias de la zona, porque es una zona bastante lluviosa. Partiendo ahora por el set de datos. Para poder lograr los cálculos, los valesones y todo lo demás, necesito los sets de datos. Entonces, son datos satelitales principalmente. Como podemos ver acá, hay datos satelitales que se clasifican por una low resolution mode, que sería como el JSON 1, 2 y 3, las misiones 1, 2 y 3, el TOC Exposive, el Sentinel-6, Envisat Earth-2, TARAL, y Triosat-2. Todos estos satélites, estas misiones, tienen dicho frecuencia de toma de manos. O sea, por ejemplo, los primeros tres que ven ahí, tienen una frecuencia de 10 días, luego el Envisat, que se usó para este trabajo, tiene una frecuencia de 35 días, el CRIOSAT, una de 369 días. Los de apertura sintética de radar, son CRIOSAT-2, Sentinel-3, y Sentinel-6. Estos son sensores que tienen estas misiones. Y tienen distintas frecuencias también, de 369, 27 y 10 días. Luego, el radar de apertura sintética e interferométrica, DIOSAT y SWAT. El SWAT, uno de los últimos que se ha usado, tiene una frecuencia de 369 y 21 días. Otro tipo de datos, que son importantes para poder obtener la variación superficial, de la superficie de todos los lagos, son los datos de imágenes. Por ejemplo, Sentinel-1, 2, Landsat-5, Landsat-8, MODIS. Tenemos distintas frecuencias también, que eso nos permite integrar distintos satélites. Por ejemplo, el Sentinel-2, tiene el satélite AIB, con una dosa de frecuencia de 10 días, pero si integramos los datos, podemos obtener cada 5 días una imagen. Luego, el Landsat-8, tiene cada 16 días, las resoluciones también van cambiando, y los tipos de sensores también. O sea, hay sensores que son mucho mejor, por ejemplo, el Landsat-8, tiene un sensor que es termal, que es mejor que lo que tiene el Landsat-5, y tiene además integrado un sensor Oli. El satélite Terra y Aqua, que fue lanzado en 1999 y en 2002, que es el que vemos acá, este es el Terra, tiene integrado un espectro radiómetro. Este espectro radiómetro MODIS, va a ser útil para poder calcular datos de eotranspiración de los lagos, como también de la reflectancia de la superficie y de la cobertura de suelo. Datos climáticos se pueden obtener de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOA. Estos datos que brindan ellos son los que mencioné al inicio, por ejemplo, la oscilación del canal del Pacífico y el índice de oscilación del sur. Acá podemos ver una tabla que habla de la fase negativa y positiva del lenzo, que sería el niño-oscilación del sur, donde los eventos fuertes de la niña se presentan en estos años de acá, como el último registrado hasta el momento, según Jan Nul, sería el 2010-2013, son eventos más extremos. Y también en la fase positiva del niño, serían eventos del 2023 al 2024. Otros datos in situ que se pueden usar, como también mencioné anteriormente, son las cote y las batimetrías. Esto se puede obtener consultando datos de la Armada y también datos de otras investigaciones que puedan tener batimetrías que hayan hecho ellos en sus trabajos. Y otro dato que se tiene también son pisos vegetacionales, que son hechos por Piescov el año 2017, y estos datos contienen información vegetacional que circunda a todos los lados. O sea, se habla de los bosques, tipo de suelo, y todo eso está almacenado en un set de datos que también puede ser útil para comprender estas variaciones. Ahora les voy a hablar un poco de la metodología y el marco teórico. Primero mostrarles un resumen de los pasos a seguir en este trabajo. El resumen lo dividí en cinco fases, inspirado en la metodología de FAMDUC del año 2022, que él propone la siguiente metodología. Partiendo primero, arriba, por el cálculo de la superficie de agua. El cálculo de la superficie de agua se lleva a través del índice NDWI, que permite poder obtener el área total y la variación temporal. O sea, obtener cuánto va cambiando a través de los años. Esto se puede hacer a través de imágenes Landsat 8, Sentinel 2, Landsat 5, usando el programa de Google Earth Engine, que es online, y permite hacer estos cálculos a través de códigos. Y finalmente, uno aplicando estas series, estos índices espectrales, se obtiene la serie de tiempos de área de agua de los lados. Luego de eso, en esa misma fase de pre-post procesamiento, se tienen datos satelitares altimétricos, que son los que van a medir los niveles de los lados. Estos datos se procesan a través del software Alpiz, y se va a obtener la serie de tiempos de agua de los lados. O sea, nos va a mostrar cómo va subiendo y bajando. La fase 2 es integrar lo anterior. O sea, se integra lo que es la superficie de agua calculada con la altura para obtener el volumen. Con esta ecuación de acá. Más adelante voy a mostrar cómo se desarrolla la ecuación. O sea, qué significa cada una y quién fue que la propuso. En la fase 3, se verifica la precisión. Esto quiere decir que se puede validar los datos que ya se obtuvieron satelitalmente. Y se pueden validar a través de la batimetría, como mencioné antes. Y de las cotas. También se pueden validar obteniendo datos del espectador de un radio metromovis. O de los niveles de agua que se pueden obtener de otra misión que es la baja. La fase 4, habla del balance de agua y del caudal. Porque también es importante ver las entradas de agua que tienen los datos. No solamente nos sirve saber cuánto precipitó en la zona, sino también ver la cantidad de agua que ingresa, ya sea por superficie, como se muestra ahí, o subsuperficie, para poder establecer un balance hídrico. Y fase 5 es la integración de todo. La interacción con el clima. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se obtiene anteriormente se integra y se compara a las variaciones climáticas. Las metodologías que se utilizarán, como dije anteriormente, son las inspiradas en FanDoc del 2022. En base a eso se trajo, partiendo por la adquisición de datos entonces, aquí ya viene como el detalle un poquito más de lo que se mencionó anteriormente. El índice NWI se define así según GAU, en 1996, donde se hace la resta normalizada de la banda verde con la banda de infrarrojo cercana. Los rangos que hay para este índice son de 0,2 a 1, para indicar que hay superficie de agua. La variación de altura se trabajó de la siguiente forma, junto a la de la superficie. Podemos ver acá, en la tabla, las superficies utilizó satélites de Lanzar 5, Lanzar 8, Sentinel 2A y 2B. Eso fue el Google Earth Pro, ArcMap y Google Earth Engine. El procedimiento fue, primero crear un check file que definiera la zona, o sea, que definiera el control de los lados, y ingresarlo al Google Earth Engine. Esto se aplicó como un filtro de cobertura de nubes para poder filtrar todas las imágenes que tuvieran muchas nubes y que influyeran en el cálculo de área. Luego de eso, el filtro de cobertura fue del 1% al 5%, y se aplicó el índice NDWI después de haber corregido este tema con las nubes. Posterior a eso, los niveles se trabajaron con Envisap, JSON-3, Sentinel-3A y Sentinel-3B. En el software Altis se obtuvieron las órbitas que pasaban sobre los lados y también los niveles de agua. Y se trabajó con el producto de Altis llamado AIS-1Q, que es la banda Q, que es la banda que normalmente se utilizan en estos satélites, y con el producto de que entregan aquí. Los tracks altimétricos que se utilizaron finalmente fueron de Envisap porque había un problema con los otros satélites para las altimétricas. JSON-3, Sentinel-3, no había datos sobre la zona, así que únicamente se trabajaron con los tracks 895 y 736 para el lado Bío Rica y para el lado Yanquivo el 981 y el 736. Para el lado Bío Rica los datos de Sentinel-2 fueron, o sea, se tienen datos de todos los satélites Sentinel-2, Landsat 5 y 8. Lo diferente acá es que todos tienen un distinto rango de fechas. Por ejemplo, el Sentinel-2 va del 2016 al 2023, Landsat 5 de 1986 al 2010 y Landsat 8 del 2013 al 2028. Entonces, igual se hacía complicado un poco el tema de integrar todo para poder obtener como mayor necesidad de datos porque las fechas no eran muy coincidentes. Esto tanto para el Villarica como el Yanquivo. Luego, se pasa a la extensión de agua superficial, pero con Movis. Esto es lo que se podría hacer a futuro, que sería, aparte de calcular la extensión de agua, la variación de superficie que se hizo con imágenes satelitales y usando el índice NWI, se podría integrar dos índices más y la resta entre ellos, que es una propuesta que hace Sakamoto durante el año 2007, que dice que también sirve este método para poder sacar las variaciones de superficie. El índice EBI y el índice de vegetación mejorado y el índice LSWI saca el cálculo de la superficie de agua. ¿Por qué? Porque utiliza la banda del infrarrojo cercano con el SWIR y la resta normalizada, lo que hace que se asume que la señal en el SWIR va a ser nula cuando se encuentre en superficie de agua. En el EDIF, el A sería el factor de ganancia, generalmente se utiliza el 2.5, el B el coeficiente de corrección de atmósfera, acá, y el C el coeficiente de corrección de la atmósfera, y L el factor de corrección del suelo. Todos estos factores se multiplican por las bandas también del espectro radímetro, que sería la NIR, la RED, luego abajo se utiliza la NIR también, RED, y la SWIR. Para la variación de volumen, se utiliza entonces la ecuación que yo mencioné al inicio, en el resumen. Esta ecuación de variaciones volumétricas se propone y se trabaja en los trabajos de Bob et al, en 2014, Cletox et al, durante el 2016, es Cletox et al, durante el 2018, donde lo que se hace es asumir que la morfología es una morfología regular del lago y tiene una figura piramidal. Para hacer los cálculos entonces se utilizan las variaciones de altura de los lagos y su mes consecutivo, o sea, el mes actual más el consecutivo. Este sería el mes consecutivo, el anterior, el tercio por la superficie, o sea, las variaciones de superficie del mes consecutivo y el anterior, y luego más la raíz del mes consecutivo por la superficie del presente. Esto se utiliza haciéndolo para todos los meses que se tengan datos, así se puede obtener la serie temporal de la variación volumétrica. Luego de eso, el mapa matimétrico se hizo utilizando Matlab y ArcMap, se trazan los mapas matimétricos con datos in situ que se obtienen de la zona. Y posteriormente, la validación de series de extensión de agua y del nivel se validan con los datos que se sacaron anteriormente matimétricos y si hay cuotas disponibles también se utilizan esas para poder validar. El balance de agua se calcula acá con la derivación de la variación de volumen con respecto al tiempo y se puede obtener también utilizando datos de precipitación, evaporación, caudal de entrada y caudal de salir. Para el caudal de entrada, como mencioné antes, se utiliza también el de superficie como el de subsuperficie, o sea, considerando caudales que puedan ingresar bajo tierra. Finalmente, se establece la relación entonces entre todo esto, integrando balance de agua, datos in situ, datos satelitales, con los datos que se obtengan del índice de oscilación, ya sea el EO o el SOI. Y estos índices tienen gran impacto en la variabilidad de los recursos hídricos según Hurt durante el 2021. Partiendo entonces por los resultados preliminares. Las matimetrías se trabajaron en dos programas diferentes y esto fue debido a que tenía distinto tipo de contornos y era más fácil trabajar, por ejemplo, la matimetría del lado Yanquiwe en ArcMath. Esto se hizo con una interpolación en donde se interpola por puntos cercanos. La leyenda aquí nos indica que las maniocupciones del lado de aproximadamente de 324 metros en la parte azul. Para el lado vía rica se tiene el trabajo en MATLA usando URICTATA y se interpoló con una grilla que permite ver acá las variaciones del lago a donde su máxima profundidad son entre los 160 y los 170 metros en la parte que ordena la parte norte y la parte del centro del lago. La estimación de superficie de los lagos. Entonces estas estimaciones se obtuvieron a través de Google Earth Engine partiendo por el lago vía rica vamos a ver calculado para el Landsat 5 Landsat 8 y Sentinel 2 partiendo por Landsat 5 aquí se utilizó una cobertura del 1% de nubes o sea ese filtro se aplicó para evitar cualquier cosa que alterara la superficie de los lagos. La aparición encontrada fueron desde 1936 hasta el año 2010 que es como el rango donde Landsat 5 estuvo funcionando y son desde los 173 kilómetros cuadrados hasta los 176 5 kilómetros cuadrados las variaciones acá que se ven durante estos años hasta el 2010 nos muestran todavía los algodos abruptos y quebres como se muestra más adelante acá podemos ver una ampliación del Landsat 5 solamente del 2003 al 2010 y esto lo hice debido a que los datos antimétricos estaban acotados solamente a esa fecha entonces fue necesario visualizarlo también de esos luego para el Landsat 8 la serie temporal del lago Villarica con un 1% de nube también se tiene que las variaciones fueron de 173 a 177 kilómetros cuadrados con un pic más alto durante el año 2014 y finalmente y el gráfico que para mí es más interesante sería el obtenido por centímetros porque este tiene datos que van ya desde el 2016 hasta el presente hasta ese momento era agosto del 2023 que se utilizaron los datos y como pueden ver ya se ven ciertos cambios aquí primero partiendo porque se muestra un ciclo que más o menos es constante o sea vemos que aumenta durante ciertos meses disminuye después durante los meses de enero marzo acá normalmente aumenta en los meses septiembre octubre disminuye aumenta este ciclo pero acá durante el 2022 en el inicio del 2022 más o menos ocurre una caída en la versión de la superficie del lago donde ya no superan los 174,5 kilómetros cuadrados y el lago no vuelve a tener el volumen que tenía antes se dan por esta caída hasta los 177 de los peaks máximos y los mínimos eran 174 ahora los mínimos que se presentan son 172 kilómetros cuadrados y acá 171,5 acá y los 172 esto nos muestra claramente que podría haber una implicancia climática que está afectando el volumen del lago entonces integrando los datos de los tres satélites la SAT-5 la SAT-8 y SAT-2 podemos ver que la serie temporal no es continua primero no tenemos continuidad en ella pero sí tenemos una fecha en la que hay un periodo coincidente que sería la fecha de acá por lo tanto en esa fecha uno se puede centrar y comparar que tienen el 2 y la SAT-8 tienen bastante parecido en la estimación que se hace usando estos satélites podemos ver que los peaks que hay que suben a 176,5 kilómetros cuadrados coinciden durante las distintas fechas acá por falta de datos el peak no se nota acá también pero probablemente si hubieran datos en esa fecha se notaría lo que se ve acá con los centímetros aquí las variaciones que se muestran son de 173 kilómetros cuadrados a los 176,5 y ahora pasamos al lado el problema el problema que tuve con el lado es que está en una zona muy lluviosa hay demasiadas nubes en la zona por lo tanto fue complicado encontrar muchas series de datos así que con el ANSAP-5 como ven hay poquísimos datos las variaciones van de los 810 kilómetros cuadrados a los 860 y tampoco es tan viable ¿por qué? porque 810 kilómetros cuadrados han revisado las imágenes muchas imágenes todavía tienen cierta nubosidad que es muy pequeña que el filtro no lo puede tomar y eliminar así que no se pudo estimar muy bien las variaciones para este lado para el ANSAP-8 pasa lo mismo creo que el rango del 2013 al 2021 se tienen una cantidad de datos que se desestima o sea por ahora no sirve hasta el momento que uno pueda encontrar mejores imágenes los datos mostraron una variación de 862 871 más o menos de kilómetros cuadrados y con Sentinel-2 esto es interesante porque lo que yo le mencionaba antes en el lago Villarica teníamos que durante el año 2022 ocurrió una baja y esta baja también se ve presente en el lago Yankee no hay datos concretos durante el año 2021 porque hay pocos datos pero vemos que luego de pasar esto en el año 2023 esta baja de 852 que revisé las imágenes manualmente para corroborar si hay una nube o algo así en una baja real y los máximos que llegan durante el 2023 en agosto son 860 kilómetros cuadrados pero no logra recuperar ya el mínimo que tenía acá que era 850 acá estamos hablando de mínimos que son de 854 kilómetros cuadrados entonces si hay una coincidencia en la baja de la superficie de estos lados quiere decir que probablemente hay una eficacia climática o algo esté pasando detrás de esto que es interesante y es necesario poder comprender y analizar ahora las variaciones de altura recién vimos las variaciones de superficie en la altura se tienen distintos tracks esto solamente fue con Envisat dado que como mencioné antes Jason 3 y Sentinel 3 no tenían órbitas sobre los lados así que las variaciones de altura en el lago Yankee tienen estas dos órbitas que se cruzan entre sí podemos ver acá las variaciones también de la de la altura con respecto a la latitud y acá las variaciones con respecto a la longitud finalmente podemos obtener esta serie de datos la serie de datos nos indica que hay un ciclo dentro del lago donde se mantiene desde los 50,2 metros de altura hasta los 51,6 metros de altura y esto va oscilando durante sus ciclos hídricos y se puede ver aquí perfectamente el comportamiento que tiene el nivel de altura durante los últimos años 2010 la variación es un poco más pequeña en comparación a las variaciones que habían acá en el año 2005 2006 2007 lo lo que impide esto es que los datos que se tienen con Invisar son datos que son solamente hasta el 2010 por lo tanto para compararlos con los datos que se tienen de aquí igual que son un poco mejor serían los de 100 300 no son fechas coincidentes también podemos ver acá el número de muestras que hay el número de puntos con respecto a los a las variaciones de altura donde la cantidad de puntos se llamarán para eso acá también se puede ver la variación de la división estándar con su media y podemos ver que la división estándar va entre los 0,2 a los 0,5 que es la división que se tiene en el gráfico anterior para el lago Villarica son dos tracks también estos no se cruzan entre sí y es una densidad de datos mucho menor y esto ya es claro debido a la cantidad de superficie el lago Villarica solo tiene 170 kilómetros aproximadamente y el lago Villarquivo tiene 860 entonces obviamente acá iba a haber menos datos aún así fue posible obtener una serie de tiempos de las variaciones de altura las variaciones nos indican que van desde los 213 a los 219 aproximadamente esto de la altura que tiene el lago no tiene todavía relación con el volumen pero sí nos va a ayudar a poder calcularlo acá también tenemos un gráfico que nos muestra la cantidad de puntos que hay y se compara al lago Villarica y llegamos hasta 10 puntos por distintas cantidades de altura y acá hay menos hay 8 y otros se distribuyen entre los 1 y 2 muestras ¿por qué? porque hay menos datos entonces finalmente con los datos que se tienen no fue posible calcular por ahora la variación volumétrica en el lago Yanquiwe debido a que hay muchas nubes y hay que ver cómo se puede solucionar este problema durante este tiempo que queda pero mientras tanto la variación volumétrica del lago Villarica sí se puede obtener porque la densidad de datos era un poco mejor para el satélite de 100 entonces tenemos una anomalía volumétrica solamente para las fechas coincidentes entre el satélite y entre satélite de imagen y entre la antimetría que sería desde el año 2004 hasta el año 2009 como se puede ver acá hay algo que es muy interesante hay anomalías que son positivas mucho mayores durante el año 2005 hasta 2005 aproximadamente estas anomalías positivas que son acá que están en kilómetros cúbicos y se presentan en mayor cantidad que las negativas durante ese periodo de lío luego podemos ver acá un quiebre en donde las anomalías positivas no son tan grandes como las que son durante el periodo 2005-2004 y empiezan a aparecer mayor cantidad de anomalías negativas que quiere decir que este lago está perdiendo volumen de agua entonces acá para poder ver un poco mejor hice un gráfico en donde se ve las anomalías que están antes del año 2006 son positivas teníamos 1,8 kilómetros cúbicos luego las anomalías negativas durante ese periodo es 1 kilómetro cúbico pero después del 2006 esto se inverte o sea quiere decir que las anomalías negativas son mayores llegan a 2,8 kilómetros cúbicos y las positivas a 2,3 entonces esto nos está mostrando que ya durante los años 2004 al 2009 había un cambio un quiebre que se producía aquí durante el año 2006 y que si tuviéramos datos de más adelante ya donde sabemos que por ejemplo en en el lago Yanquihue durante el 2021 en adelante hay una disminución importante en el lago Villarica también acá durante el 2021 si tuviéramos datos de eso lograríamos ver unas anomalías negativas mucho mayores de las que ya se ven acá durante eso entonces en discusión y análisis es más o menos lo que ya les estuve comentando pero es como un resultado en batimetrías se encontraron profundidades máximas de 160 metros en el lago Villarica y de 324 metros en el lago Yanquihue el índice espectral que propone GAO en 1996 NDWI si funciona y sigue efectivo para calcular las variaciones de superficie lo que genera más de problemas o la cantidad de nubes en la imagen la variación de superficie del lago Villarica posee entre 173 y 177 kilómetros cuadrados con centínel 2 se aprecia los ciclos anuales de variación de áreas con máximos que son en junio julio y una disminución desde el 2022 en adelante que puede tener de clase que es lo que yo les estuve explicando luego la variación superficial del lago Yanquihue a pesar de la poca cantidad de datos se puede ver que oscila entre los 810 y 870 kilómetros cuadrados y es interesante destacar que el lago tiene una disminución que es posterior al 2021 que fue lo que mencioné que es coincidente también más o menos con la disminución del lago Villarica el procesamiento altimétrico se descartó entonces el uso de ISO 3 Sentinel 6 y Sentinel 3 porque no habían órbitas eran inexistentes y se usó solamente en visat en un rango de expectas de 2002 al 2010 las variaciones volumétricas positivas del Villarica se acercan durante la primavera ocurren como los pics de anomalías positivas con su máximo en agosto y septiembre respectivamente el aumento volumétrico es un 50% de anomalías y se observan anomalías positivas durante el 2004 2005 en lo que mencioné que hay una mayor cantidad de anomalías positivas y pero desde 2005 ese periodo se vuelve a anomalías negativas las apariciones volumétricas negativas de las Villarica son las que acabo de mencionar que es bastante disminución y hasta un 60% en anomalías y la problemática que hay hasta el momento es que hay poca disponibilidad de datos altimétricos con órbitas 895 786 y 981 y datos del 2002 al 2010 las fechas comunes son solo el 2004 o el 2009 y hay dos cartes provisorios que se tuvo que hacer de las variaciones de superficie calculadas con lanzar 8 y santinal 2 porque son fuera del periodo altimétrico entonces que lo que se espera como resultados sería lograr tener datos de otros satélites altimétricos conseguir una base de datos que nos permita tener una amplitud de fechas que sea comparativa a los datos que se tienen así también se pueden integrar las fechas de Sentinel de Landsat y de Landsat 5 y 8 para poder tener mayor densidad de los datos y así poder hacer después la validación de todos estos cálculos usando la batimetría de las cotas y también integrar el SWOT y MODIS como una opción de validación otro resultado esperado es para usar la técnica de Sakamoto para estimar la superficie y compararla con las superficies ya estimadas con el NDW también usar otro tipo de cuantificación que es el de Sakamoto con el EBI y LSW la estimación del balance de agua queda pendiente para este año que sería poder obtener datos de caudal de entrada caudal de salida precipitación evaporación y con eso obtener el balance de agua que nos permita también comprender un poco más a profundidad estos cambios volumétricos que se han presentado finalmente sería la integración de todos los datos que es un resultado esperado y es el objetivo general de este proyecto de tesis que sería integrar los datos altimétricos meteorológicos climáticos para comprender las variaciones de los lagos y su relación con el clima usando el índice del niño o la niña el pacífico de Cagal o la asilación del sur por último calendario de un proyecto se esperaba que la defensa fuera ahora en marzo el índice climático se obtendría durante una pasantía en Francia así que eso está por gestionarse durante abril a junio una validación sería posterior a eso y luego empezar la redacción en paralelo o sea a medida que obtenga los datos poder ir redactando para no atrasarme con el paper para el semestre 2 va a estar en septiembre con la obtención de resultados faltantes y limpiando los datos mejorando los gráficos luego redactar obviamente en paralelo para poder entregar el paper durante noviembre o diciembre y hacer la defensa durante diciembre enero en conclusión entonces hasta el momento la base la metodología basada en FAMDUC la de 2022 ha servido mucho ha sido útil y si se puede replicar para muchos otros lados se une al cálculo de la variación volumétrica que se usó con BOT en 2014 CRETOX el 2016 y FAPAR el 2018 te muestra entonces que es posible obtener estas estimaciones se puede calcular la variación de superficie se puede calcular la variación de las alturas y con esto integrarlo con la emoción de altimetría y obtener entonces la variación de volumen en este caso los datos fueron ENVISAT para estimar los cambios de la altura de la gubilla rica y Yankee Web en LANSAT 5.8 para estimar variaciones de superficie por otro lado entonces va a ser necesario ampliar la base de datos altimétrica va a ser necesario compararla con datos que nos permitan poder obtener una validación de estos datos con esto entonces se finaliza diciendo que el objetivo específico se cumple no todos todavía falta todavía hacer ciertas cosas que mencioné pero se unirán finalmente las cosas que faltan a lo que ya hace al trabajo para poder validar completamente la hipótesis en su totalidad en lo que resta del Magistro Muchas gracias 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 gracias